Cada camino cobra su significado en un universo de infinitas posibilidades. De infinitas posibilidades. El color de los negocios y la creatividad es presentado por Doña Trigo Selecto, alimentos artesanales. Encuéntranos en nuestras redes sociales. Iniciamos. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa El Color de los Negocios y la Creatividad. Su programa de todos los viernes, el cual se transmite por OM Radio TV. Y bueno, por nuestras plataformas El Color de los Negocios y Concepto Gráfico SP. Oigan, pues hoy tenemos un programa bien interesante. Este, si les gusta el tema del boxeo, del deporte, del pugilismo. Bueno, pues vamos a hablar hoy un poco de ello. Pero antes de presentar a estos grandes invitados, vamos a abrir con una frase rápidamente que dice. Mientras perseveramos y resistimos, podemos conseguir todo lo que queremos. Esa frase creo que la dijo Mike Tyson, no la tengo muy seguro, pero bueno. La idea es compartirles una frase del día. Pues bueno, bienvenidos nuevamente. Y hoy nos acompañan dos grandes profes, dos grandes coaches. Vamos a empezar por este lado con el profe Oscar Palacios, del Gym Juquilita, ubicado en Chachapa. Y también con Carlos Aquino León, de este Gym Team Charlie. Que bueno, ellos ya nos han visitado más frecuentemente por acá. Y bueno, nos acompañan porque nos vienen a platicar, además de sus logros. Nos vienen a platicar del segundo torneo relámpago que están organizando. El cual se va a llevar a cabo el próximo 18 de septiembre. Bien, pues amigos, bienvenidos, bienvenidos a su programa. Y pues a ver, platíquenos, platíquenos un poquito de qué. Ok, que se traen entre manos además de los guantes. Ok, muchas gracias por la invitación, Carlitos. Ya es la tercera, la tercera ocasión que venimos. Venimos a invitar a nuestro torneo que se lleva a cabo el 18 de septiembre. Va a estar muy bueno, van a hacer más de 50 peleas pactadas. En primer lugar se va a llevar un cinturón emblemático. En segundo lugar se va a llevar medalla. Y todos se van a ir con las constancias personalizadas. Me viene, es un evento muy, muy padre. Viene gente de Veracruz, Zapisaco, Tehuacán. Viene de gente de fueras. La verdad sí, va a ser un evento muy bueno. Va a haber muchas sorpresas. Y se los recomiendo que nos visiten para ese día. Ok, además de los protocolos. Sí. Además de los protocolos de seguridad. Este, que bueno, también se cuenta con esa parte. Profe. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Oscar Palacios y gracias por la invitación. Al contrario. Y pues, efectivamente, como lo dice aquí el profe, ¿verdad? Tenemos este, el próximo evento de este torneo del 18 de septiembre. ¿A dónde qué buscamos? Pues ahora sí que impulsar a todos los chicos. Impulsar a todos los jóvenes de todas las categorías. Y pues, todos los gimnasios de acá. De los que pues ahora sí nos puedan acompañar, ¿no? Y como lo dijo el profe, la verdad este evento va a ser muy bueno. Porque se vienen muy buenos niveles. Veracruz, como ya lo repitió. Se viene Tepiaca también. Se viene Veracruz. Y la verdad, pues ahora sí que contamos, como lo dijo, ¿no? Con todas las medidas. Ok. Que se necesitan. Muy bien. Ustedes, bueno, comentábamos fuera, fuera de cámara, comentábamos que ustedes pertenecen a la unión de entrenadores en pro del boxeo aquí en Puebla. Sí, sí. ¿No? Sí, lo manejamos de manera independiente. No estamos manejando ni una asociación. Lo que queremos es que crezcan los chicos. Salir fueras porque, precisamente, hay un stop. Nosotros lo que queremos es que salgan adelante los chicos. Ok. Charlie, bueno, este, Carlos, ya había estado hace algunos programas con nosotros. Y la última vez que nos visitaste, veniste con la panterita. Sí, con la panterita. ¿No? La panterita que, bueno, ya antes a ese programa ya había estado con nosotros. Y esa ocasión, bueno, pues nos trajo ya su trofeo, sus reconocimientos. Sí, 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 sí. ¿No? Entonces, eso muestra el trabajo que, bueno, han estado haciendo con los chicos y que hoy, sobre todo con el tema de la pandemia y del encierro y todo eso, pues es importante estar ejercitándose, ¿no? Sí. Y tener esa, mantener esa buena salud, ¿no? Claro. Ok. Entonces, a ver, por ahí teníamos que algunos de los participantes que tiene Tim Charlie, puedes platicarnos un poquito de quiénes son los que van a participar. Bueno, de mi equipo, sí, uno, son seis participantes, uno se llama Shari, Braulio, Marlene, Rogelio, Ok. Leslie y me parece nada más eso. Ajá. Esos, o sea, tú vas con seis participantes. Sí, voy con seis participantes. Ok. Y, profe, usted. Pues yo voy a meter solamente tres peleadores, uno se llama Mauricio Palacios, que es mi hijo, Mauricio Palacios, el otro se llama José Juan y Richard. Ok, perfecto, usted va con tres. Con tres. Con tres. Sí, sí. Y de ahí vienen gimnasios de, otros gimnasios de Chachapa o nada más usted. De hecho, vamos a meter otros peleadores de Chachapa, más cortanos en sus nombres, pero son como quince peleadores. Ok. Sí. Perfecto, entre los dos o nada más. De hecho, nosotros le estamos dando oportunidad a los que vienen fueras, por ejemplo, de Veracruz, Zapisaco, Tehuacán, le estamos dando la oportunidad que participen más los de fueras para que vean lo que es el nivel de Puebla. De competencia. De competencia. Y es el segundo torneo que realiza. Sí, sí, es el segundo torneo que organizó, el primero fue en mayo, el 29, fueron con 36 peleas, gracias a Dios, fue un éxito y ahorita esperamos que este torneo sea lo mejor. Lo mejor. Ok. Y algunas de las peleas estamos viendo acá, este, aquí en la información que nos hicieron favor de compartir. Algunas de las peleas es Felipe Rodríguez contra Carlos Guerrero, uno tiene quince años y el otro tiene diecisiete años, los dos andan en el peso de cincuenta y cuatro kilos. Ajá. Ok. Y luego por ahí tenemos a Carlos Tlapalla, igual de quince años, y contra Emilio Rivas, Miguel, ok. Sí, sí. Uno es del Solaltenco, y el otro dice esquina neutral, ok. Sí, sí, de hecho acá vamos a trabajar por categorías iguales, en iniciación deportiva, clasificados, vamos a, va a estar, la verdad va a estar muy evento, lo recomendamos, acá con el profe Oscar que también es un gran apoyo para este torneo. Ok, bueno, y usted también trabaja con jóvenes, o sea con niños así como, sí, profe Carlos. Ahora sí que, bueno, nosotros hemos trabajado desde todas las categorías. Ok, bueno, nos comentaba que, bueno, ya su experiencia tiene en este deporte, son más de veinte años, veintidós años que lleva ya entrenando y dentro de lo que es el tema este del boxeo, ¿no? Sí, pues ahora sí que, pues yo empecé a los ocho años, a los ocho años mi papá fue boxeador también, y pues ahora sí que de ahí empezó, empecé a entrenar como todo, yo empecé a entrenar ahí en el polioportivo Chonaca, con mi profesor este, ¿cómo se llama? este, José Luis Rojas, y pues desde ahí ya me fui, fui escalando un poquito más arriba, y pues ahora gracias a Dios, pues estamos trabajando con los chicos y también pues los hemos llevado a participar a varios estados, a varios lugares, y pues también nos ha ido bien gracias a Dios. Órale, qué bien, y bueno, me imagino que en todos estos años de experiencia en el tema del boxeo, pues también participó en torneos, tuvo peleas, ¿no? Este, imagino que muchos premios por ahí. Así es, ¿no? Sí. A ver, platíquenos un poquito de su experiencia. Pues mire, aquí por ejemplo, aquí en Puebla, cuando se hicieron las dos veces de los torneos de barrios, ahora sí que ganamos los dos, este, las dos, las dos veces. Ok. Este, nuestro chico quedó campeón del torneo de barrios, este, ¿puedo decir el nombre? Sí, claro. Bueno, el nombre se llama Epi, uno de los aquí de La Margarita, aquí quedó campeón él ya dos veces aquí en Puebla. Muy bien, muy bien. Y pues mi hijo, bueno, hablo de mi hijo Mauricio Palacios, él quedó campeón estatal aquí en el Alfa, ahí ahora cuando estábamos con este, nos invitó este presidente Antonio Rico, ahí entramos a un estatal y lo ganamos gracias a Dios, ahí competimos contra Omar Silva, y este, y ganamos gracias a Dios también, y este, pues así nos han pasado varios eventitos de torneos y gracias a Dios sí, hemos estado bien. Ok, ok. Y bueno, como entrenador ya han pasado ya muchos estudiantes, muchos chavos ahí en el tema del boxeo, ya cuantos campeones? Pues sí, gracias a Dios sí, le repito que sí hemos sacado varios campeones también, y este, pues como todo, no? A veces están con nosotros, ya se vuelven campeones y ya cuando ves ya se van por otro lado. Gracias por participar, no? Y ya, oye, pero si es mi peleador, no? Pues ya, entonces, la verdad hoy en día ya decidí solamente ya entrenar, o sea ya, ya tuve muchas experiencias, que la verdad cuando ya vamos a debutar un peleador, un chico, chin, ya se fue con el profesor, y la verdad pues sí, hemos tenido muchas experiencias, que nos han, ahora sí que ido para abajo, claro, entonces ahora mejor decimos, o sea, dedicarnos a entrenar, nada más al entrenamiento, y pues como ahorita aquí el profesor que me invitó a este tipo de torneo, pues ahora le entramos, pero pues ya un cierto, sí, ya más organizado, más colaboración, bueno, porque también estamos viendo que este torneo cuenta con empresas patrocinadoras, no? Entonces, este, pues por ahí estén pendientes también. Sí, sí, sí. Y bueno, aquí en la mesa, veo que tienen un cinturón, este es el que van a entregar. Sí, sí, es un cinturón emblemático, como prevención para el primer lugar, el segundo lugar es medalla, y ambos se van a llevar sus constancias personalizadas. O sea, el primer lugar es el cinturón, y el segundo lugar va a ser medalla. Medalla. Y ya del tercero para... No, nomás son pelas pactadas, pero ambos se van a llevar con sus constancias personalizadas. La verdad sí, espero que sí se lleven buena expectativa a este torneo, lo estamos organizando al cien por ciento, va a haber muchas sorpresas, incluso este, va a participar igual una banda de rock que me va en inglés, va a estar muy bueno. Ok, ok, o sea, va a haber ambiente. Sí, va a haber ambiente, la verdad. Perfecto, perfecto, muy bien. Muy bien, entonces, y cuántas, cuántas peleas esperamos? O sea, se va a llevar a cabo el 18 de septiembre, en dónde se va a llevar a cabo? Aquí en La Margarita. En La Margarita. En los cinemas. En los ex-cinemas, ok. En los ex-cinemas de La Margarita, el sábado 18 de septiembre, ¿de qué horas a qué horas? Bueno, el pasaje lo vamos a iniciar de 7 a 9, 9 y media ya iniciamos las peleas, porque son más de 55 peleas pactadas. Ok, 9 y media de la mañana. Sí. A 6, 6 de la tarde, más o menos. Más o menos. O sea, todo el día. Sí, sí. Por eso, es todo el día, por eso invitamos a la banda para que la gente esté animada. Animada. Sí, sí. No se aburran con tantas peleas, ¿no? Sí, sí. Ok, muy bien. Pues amigos, no se pierdan, no se pierdan este segundo torneo relámpago organizado por Jim Team Charlie y pues bueno, también por empresas patrocinadoras, también con el colaboración de Jim Juquilita, ubicado en Chachapa y que bueno, dirigido por el profe Oscar. Entonces, pues bueno, estamos en este tema del segundo torneo y pues síganos, síganos por Home Radio TV, por el color de los negocios y por concepto gráfico y también por la página web www.omradio.com.mx y pues no se vayan, no se vayan, vamos a continuar, vamos a un breve comercial y regresamos para seguir platicando de este segundo torneo que se va a llevar a cabo el próximo, no es cierto, dentro de dos semanas. Dos semanas. Dentro de dos semanas. Este, pues aparte, como pelea de patria, ¿no? Sí, sí. O sea, un evento patrio, este, pues ahí lo vamos a tener, ¿no? Entonces, vamos rápido a un corte comercial y regresamos a su programa El Color de los Negocios y la Creatividad. Todo lo que necesitas saber sobre innovación, emprendimiento empresarial y construcción de marcas, solo programa El Color de los Negocios y la Creatividad. Regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo lo que necesitas saber sobre innovación, emprendimiento empresarial y construcción de marcas, en un solo programa. El Color de los Negocios y la Creatividad. Regresamos. Estamos de vuelta en su programa El Color de los Negocios y la Creatividad y bueno, estamos charlando sobre el segundo torneo relámpago organizado por Jim Team Charlie. Y bueno, continuamos con Carlos Aquino y con el señor Mario Sánchez, que es uno de los patrocinadores y bueno, colaboradores también de este segundo torneo relámpago. El señor Mario, pues bueno, tiene una escuela deportiva que se llama Obsesión Gym y está ubicado en La Margarita y bueno, nos va a platicar también un poquito de lo que se hace en esta escuela. O sea, qué deportes o qué actividades manejan en esta escuela. Pues bienvenido, bienvenido al programa. Muchas gracias. Antes que nada, dar las gracias por el espacio que nos otorgas y aquí el profe por habernos invitado a ser parte de este evento. Nosotros allá en La Margarita tenemos una escuela tal cual, es una escuela de deporte. Nos enfocamos mucho al box y a la lucha libre por la cuestión de que ya sabemos que existe mucha drogadicción, mucho panellirismo y el objetivo de nosotros es tratar de jalar a todos los jóvenes. Y ahí empezó a crecer ya como escuela y estamos teniendo ya profesores que dan clases de béisbol, fútbol, básquetbol, taekwondo, tenemos parkour y lo vamos haciendo más grande. Zumba, traemos clases de baile y en esta ocasión pues nos toca aquí apoyar al profe para empezar aquí a los chavos que sigan echándole ganas. Ok, sí, que no anden en malos pasos, ¿no? En lugar de que agarren malos hábitos o que agarren drogas o alcohol. Mejor que agarren una disciplina, un deporte y este que bien nos hace falta y bien a todos, no nada más a los chavos. Este, y en la escuela, o sea, la mayoría son jóvenes o también más personas adultas. Tenemos de todo, ahorita, pues desgraciadamente por la pandemia, también tenemos gente adulta que le estamos impulsando a que siga fomentando el deporte, ¿no? Ya es por salud, ya no es por querer llegar a ser alguien más, ¿no? Sino por salud y la mayoría sí son jóvenes y más que nada niños. Ok. Nos interesa mucho la juventud porque es la que va saliendo adelante, ¿no? Pues sí, hay que cuidarlos, ¿no? Así es. Tanto a los jóvenes como a los adultos, porque bueno, esta pandemia, lo hemos dicho en toda la serie de programas que llevamos, nosotros, nos vino a frenar, ¿no? Nos vino a frenar a todos muy gacho y este, y bueno, el ir retomando poco a poco las actividades físicas y, digo, sobre todo para mantener la salud, ¿no? Sí, sí. Sí, más que nada, reactivamos la actividad, pero con todos los protocolos de sanidad. De hecho, ahorita, este, ahorita en el evento vamos a exigir todo, ya tenemos el patrocinio del sanitizante, ya gracias a Dios nos están, se están uniendo empresas para apoyarnos a este evento. Ok. Sí, porque eso es importante, digo, el hecho de que estemos en semáforo rojo, amarillo, naranja, este, ¿no? Porque ya no pasamos, verde, bueno, también estuvimos en verde, pero el hecho de que esté el semáforo en verde o esté en rojo, esté en naranja, esté en naranja clarito, en naranja, porque son todos los tonos de naranjas, nunca, nunca nos dicen exactamente el rojo, hay que seguir los, hay que seguir los protocolos, ¿no? Hay que seguir usando el cubrebocas, seguir usando el gel, sanitizar, o sea, todo. Y, en esta, en esta ocasión que el torneo va a ser en la escuela de aquí, del, del, del profe, este, Mario, es un lugar cerrado, un lugar abierto, ¿cómo es? Mira, tenemos ahí un espacio que antes, este, los que conocen ahí la unidad eran los excinemas de La Margarita. Ok. Es un espacio grande donde caen más de 800 personas, por eso es que decidimos hacerlo ahí, por la cuestión de la seguridad y la seguridad que tenemos que estar. Los excinemas, este, ¿están pasando lo que era el edificio este, el pastel? Antes. Antes. Los excinemas es, si tú vienes de San Manuel, en la primera entrada de La Margarita, a tres calles, ahí se encuentran las personas de los excinemas. Pero lo vamos a hacer en la parte de adentro por el control que tenemos. Sí, claro, también hay que llevar un control, ¿no? Así es. Muy bien, y, pues, van a contar con todos los protocolos. Sí, con todos. De hecho, pues, igual también viene el patrocinio de, ya viene de ambulancia, de, igual paradémicos van a estar, todo el tiempo ahí en el evento, va a estar muy, muy bien organizado el evento. Ok. Y más que nada agradezco al apoyo de todos los colaboradores que estamos al 100% en este evento. Ok. Y, bueno, además de los participantes, de los representantes, de los patrocinadores, o sea, va a ser entrada al público en general. Sí, sí. Va a tener costo la entrada. Va a tener un costo de 20 pesos para recuperación, igual para apoyo de los, de ambulancia, porque también se le... Claro. Sí, 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 porque también genera un gasto, ¿no? Sí, todo es un gasto que genera. Va a ser algo simbólico por la cuestión de la gente que nos está apoyando. En este caso nos apoya, este, aquí el amigo Rey Infierno, que es el que renta al río. Órale. Y, este, él nos está apoyando y por eso es que se va a cobrar, no se va a cobrar tal cual una entrada. Ajá. No va a ser como una... Cuota de recuperación. Una cuota de recuperación. Ok. Así es. Ya. Sí, sí, sí. Voluntaria, una cuota voluntaria de 20 pesos. 20 pesos para que se vayan a distraer, para que conozcan también esta actividad, para los que no conocen, para los que sí y tienen un gusto a esta parte del boxeo, bueno, pues también, este, ¿no? Que vayan, que conozcan y para los que no conocen la escuela, pues también para que vayan a la escuela, conozcan y conozcan todas las actividades que ofrece. Así es, así es, sí. Igual el gimnasio de nosotros, tampoco lo manejamos tal cual con una mensualidad, sino es una cuota de recuperación porque sabemos que hay gente que no tiene la sorbencia, ¿no? Y lo que estamos pasando, nosotros tratamos de que la gente, vemos la gente que sí tiene ansiedad, la verdad no les cobramos. Ok, ok. Y ahorita tenemos, o sea, el orgullo de nosotros es que tenemos ahorita tres chavos que salieron del penal, que andaban de drogadicción y hoy ya tienen su familia y están trabajando. Órale. Porque incluso por parte de la escuela, les conseguimos este bolsa de trabajo. O sea, todo un servicio integral, ¿no? O sea, no nada más el tema de ven y haz deporte, sino si tenemos esa parte de apoyarte, de colocarte en alguna empresa para que mejore tu estilo de vida y te salgas de ese mal camino, pues bueno, que mejor asistir a algo así, ¿no? Así es. De hecho, nosotros venimos manejando ya un proyecto más concretado, de hecho también ahorita viene, vamos a tener un psicólogo ya deportivo, para que ya se concrete mejor una organización mejor. Sinceramente, cuando entras a un deporte, si necesitas mucho hablar, ¿qué te hace falta? Vamos a tener ya el psicólogo deportivo. Órale, eso está padre, ¿eh? Sí, porque bueno, trae el hecho de que tienes golpes o que estés dentro de una disciplina, porque el boxeo es una disciplina, ¿no? O sea, te exigen entrenamiento, horarios, rutinas y no nada más el boxeo, el fútbol, el béisbol, o sea, todo deporte pues te exige, ¿no? Y si no traes ahí sanada la parte emocional, bueno, pues también la puedes sanar a través tanto de las actividades deportivas y ya con apoyo profesional psicológico, bueno, te va a permitir, este, pues sanar toda esa parte que traes, ¿no? Muy bien, muy bien, interesante. Este, no sé, algo más que quieran comentar. Pues yo quisiera, este, comentarles el proyecto que empezamos fue con el profe Luis, que desgraciadamente que nos falleció y fue de los primeros que empezó a fomentar todo esto para los jóvenes y nosotros ya le seguimos con esto, ¿no? Aquí, este, pues quiero mandar un saludo a toda la familia Obsesión, porque sí es grande, a Omar Pérez, a este, a todos los profesores, a todos los que actúen ahí, porque pues sin ellos no, no podemos salir adelante, ¿no? Igual, este, aquí el profe, pues los invitamos a todos que se quieran integrar con nosotros, aquí la idea es seguir trabajando y fomentar en el deporte. ¿Qué tiempo tiene ya la escuela? Tal cual la escuela viene manejándose hace cinco años. Cinco años. Pero que le estamos metiendo al cien, pues sí tenemos como tres. Tres. Pero sí nos cuesta, nos está costando porque todo sale, pues de la cota de recuperación, pues que se compra esto, que se compra otro. Y de esos tres, este, el tema de la pandemia, que ya llevamos año y medio, que hubo cierres, que hubo decretos, entonces eso pues también. Así es, así es, nosotros, este, igual empezamos a participar en torneo de barrios y de parte de la unidad, pues sí tenemos ya tres campeones, y este, y salen de obsesión. Y el, y entonces, este, ay yo preguntaré, ¿y el ayuntamiento? Eso otro tema. Bien, gracias. Ay, yo fui a meter el dedo a la vida, ¿verdad? Si esperemos ahorita con los nuevos, hay un buen apoyo y este, y seguir, y si no, pues nosotros. Lo digo, sobre todo que ahorita viene esta nueva administración, que por ahí en sus campañas comentó que, bueno, iba a fomentar y apoyar esta, en la parte deportiva, sobre todo con las unidades que estaban muy abandonadas, ¿no? Entonces, este, pues ojalá, ojalá, y de verdad, tanto tu escuela, como tu gym, y todo lo que están haciendo con esta parte deportiva, pues se encuentran ese apoyo, ¿no? Porque es muy importante conseguir siempre el apoyo, el tenerse el respaldo, ¿no? Porque, pues se está haciendo un trabajo social, o sea, finalmente también se está haciendo un trabajo social fomentando el deporte, ¿no? Si, más que nada, nosotros estamos trabajando sin fines de lucro, más que nada, es más para apoyar a los chicos que vienen de nuevas generaciones, por ejemplo, en este caso que me ofreció su espacio, sin decirme ningún pretexto, la verdad, estoy muy agradecido con Mario, que no cualquier persona te ofrece un espacio de... Sí, claro. Sí, se trata de sumar, ¿no? Ya en estos tiempos se trata de sumar, de colaborar, y de unirse, pues para sacar proyectos de este tamaño, porque solito, no se llega a la cima solo, ¿no? Sí, sí, sí. Este, perfecto. Pues, les voy a volver a recordar, sábado 18 de septiembre, en este, la escuela de box, ahí en, ¿cómo se llama? Obsesión. Obsesión en La Margarita, este, en los excinemas de La Margarita, a partir de las nueve y media de la mañana ya van a empezar las peleas, peleas pactadas, y pues bueno, además va a haber música, va a haber una banda de rock, este, pues vayan a darse una vuelta, vayan a darse una vuelta, como les comentaba hace rato, si tienen esa inquietud y gusto por el boxeo, pues vayan a conocer, y si no, si tienen gusto por el béisbol, el fútbol, el básquetbol, la zumba, bueno, pues ahí está también toda la información que el profe Mario les puede compartir, este, para que pues vayan a entrenarse allá, digo, sobre todo que La Margarita, híjole, es un mundo aparte, ¿no? O sea, está enorme esa unidad habitacional, algún tiempo yo viví por ahí, este, es tremenda, tremenda la unidad, y bueno, ya de ahí, pues, este, cercanía, este, la hacienda, San Manuel, la flor, perfecto, bueno. Nada más quería agregar otra cosa. Sí, claro, adelante. Aquí con el profe Carlos estamos viendo las posibilidades de que no nada más vaya gente a ver el boxeo, podemos, abajo tenemos una exhibición de lucha libre. Ah, órale, perfecto. Con el rey infierno nos quiere ahí, este, patrocinar una lucha para los niños o para la gente que se acerque, ¿no? Pues ahí está, entonces la lucha libre también con rey infierno, que pues es parte también de todo este torneo, de toda esta organización, pues no se lo pierdan, vayan, vayan, vayan el sábado 18 de septiembre, ¿no? Y pues le mandamos saludos a rey infierno, no tengo el gusto de conocerlo personalmente, pero bueno, esperemos vernos por ahí. Perfecto, pues vámonos rápidamente a otro corte comercial y regresamos y seguimos platicando de todo lo que hay en este torneo de Relámpago. Gracias. Gracias. Todo lo que necesitas saber sobre innovación, emprendimiento empresarial y construcción de marcas en un solo programa, el color de los negocios y la creatividad. Regresamos. 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 Gracias por ver el video. 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 Genera conciencia en la web con OM Radio. Nuestros videos de contacto, Whatsapp y Telegram 2225-777786. Todo lo que necesitas saber sobre innovación, emprendimiento empresarial y construcción de marcas en un solo programa. El color de los negocios y la creatividad. Regresamos. Estamos de vuelta en el color de los negocios y la creatividad este viernes día 3 de septiembre. Son las 2 de la tarde con 32 minutos. Y bueno, estamos charlando con el profe Carlos sobre su segundo torneo relámpago de box. ¿Y qué creen? ¿Que ahora nos visita un campeón? Sí, un campeón que ya se salió a nivel estatal campeón. A nivel estatal. Muy bien, pues nos acompaña ahorita David Hernández que tiene 8 años. 8 años de edad y trae un montón de medallas aquí colgadas. Ahora sí me sorprendió. Bienvenido David. Bienvenido aquí a tu programa. Saluda. Di tu nombre completo. Mi nombre completo es Sergio David Hernández Mozo. Vengo del Gym Master Yuka. Soy campeón de Asnebox. Órale. Y ahorita me quedé con la boca abierta porque ya trae cinturón. De campeón. A ver, muéstranos tu cinturón. ¿Ese cuándo te lo ganaste? Este fue el Mijin. Fue hace 3 semanas. Hace 3 semanas. El torneo. Órale. O sea, está reciente. Sí, sí, sí. Muy bien, pues David. David es integrante del gimnasio Master Yuka. Ubicado en la colonia Azcárate. Y pues es uno de los participantes de este segundo torneo relámpago. ¿En qué categoría va a participar, David? Es de iniciación deportiva. Ok. Sí, por la edad vamos clasificando de iniciación deportiva. Ok. ¿Qué clasificaciones además de esta hay? Por ejemplo, es intermedio, avanzados y clasificados. Ok. Perfecto. Perfecto. ¿Cuántas peleas has tenido, David? Tengo 5 peleas, 2 ganadas por knockout, una por decisión y una perdida. Órale. De hecho, ya bueno, los hemos acompañado en equipo, hemos salido a México, a Pisaco, hemos salido para prepararse mejor. Órale. Y bueno, ¿entrena contigo directamente? No, con mi compañero Delfino. Delfino. Ese es su entrenador, ajá, el profe Delfino, del Master Yucar, es su alumno. Perfecto. Sí, sí. ¿Y ya qué tiempo tienes con el profe Delfino entrenando? 11 meses. 11 meses. Órale. O sea que en 11 meses ya eres campeón. Oye, pues qué buen trabajo, ¿no? Sí, lo que pasa es que queremos demostrar el nivel que hay acá en Puebla y queremos que los reconozcan por su nivel boxístico que tienen. ¿Y por qué te gustó el boxeo? Porque mi papá nos quiso meter, no nos dijo quién nos iba a entrenar y ya en mi casa pues está allí y sí me gusta el boxeo. ¿Por qué te gusta? Porque... Porque estás chido. Porque está chido. Sí. ¿Sí? Ok. ¿Y tienes hermanos? Tengo cuatro. ¿Eres hijo único? ¿Cuatro hermanos? Sí. ¿Todos varones o mujeres también? No, son... Tres hombres, ¿no? Tres hombres y una mujer. Ok, pues mándale saludos a tus hermanos, a tus papás, porque bueno, también contar con el apoyo de los padres, lo hemos dicho en otros programas, con Charlie, con Marcos, Mayra, la otra coach. Este es muy importante, ¿no? O sea, sobre todo ahorita que, bueno, hablando de David específicamente, que tiene ocho años, que además, bueno, tiene tres hermanos más o cuatro hermanos más. Y tiene ese gusto para el boxeo, y que bueno, en once meses, pues ya demuestra un resultado palpable, ya con un campeonato estatal, se dice fácil, pero bueno, no lo es, ¿no? Sí, lo que, como te repito, lo que queremos es impulsar a los chicos, que demuestren su nivel, la verdad también, su hermano también boxea, también tiene excelente nivel, también ha tenido buenos resultados. Perfecto. ¿Cómo se llaman tus hermanos? El que ahorita me está acompañando se llama Luis. Este, tenía uno, pero se fue, no quiso boxear. Se llamaba Uriel. Tengo mi hermanita de un año, Natalia, que se llama. Ok. Y mi cuarto hermano se llama Omar, pero eso ya se movió. Uy, qué mala, qué mala noticia. Bueno, entonces, este... Y tus medallas, a ver, muéstranos tus medallas, estoy yendo a tus medallas desde hace rato que entraste. Esta es de mi profe, esta es mía y esta también. Tengo ahorita más. Entonces decía David hace ratito, este... Que tiene, ¿qué? ¿12? ¿12 medallas ganadas? Órale, o sea, sí, anda con todo, anda con todo David, ¿no? Sí, así es. Y bueno, también su hermano, dices que forma parte... Sí, pues forma parte del gimnasio Master Yuca. Igual, como te repito, también tiene un excelente nivel. Ok, bueno. Bueno, eso está más que perfecto. Muy bien. Y que nos invitas a toda la gente, invita a toda la gente a que vayan a verte. ¿Tú vas a pelear el sábado? El 18. 18 y el 30 en Guadalajara. Órale, ¿te vas a Guadalajara a pelear? Sí. Órale, mírenlo, mírenlo. Así de chiquilín y anda. Sí, sí. De gira artística, ¿no? Más bien boxística. Ah, así es. De gira boxística. Este, órale. ¿Y qué te gusta? ¿Te gusta viajar? ¿Te gusta...? Sí, me gusta viajar. Me gusta así andar en Estados Unidos, en México, en Guadalajara, en Puerto Vallarta. ¿A esos lugares ya has ido? Ya fuiste a México, ya fuiste a Guadalajara. Voy a ir a Guadalajara. Ah, bueno, vas a ir. De chiquito fui a Puerto Vallarta. Pero ahí no entrenaba todavía. Todavía no entrenabas. Pero ya tienes 11 meses de entrenamiento. Sí, sí. Ya has salido. Sí, la verdad. Ya tienes un campeonato. Ya tienes dos. No manches. ¿Qué onda? Muy bien, pues felicidades, felicidades, David. Felicidades también a su profe, Delfino. Delfino. Al profe Delfino. Felicidades al gym, Master Yuka, que está ubicado ahí en la colonia Azcárate. Y felicidades a todos los que están haciendo posible este segundo gran torneo de Relámpago de Box. Porque impulsar, impulsar el tema deportivo, impulsar buenos hábitos, impulsar a los niños, a los jóvenes, a que tomen una disciplina y no nada más estén pegados a los dispositivos, o estén pegados a las pantallas, o estén en los vicios. Eso sí, y también, bueno, quería mandar un saludo al profe que no pudo venir, viene de Apisaco, también una base fundamental para este torneo. Al profe Ricardo, que es del gimnasio Taiker, de La Cobrita. Le mando un saludo, que también ahorita se le complicó venir, pero estamos ahí presentes, profe. Perfecto, pues saludos al profe. Muy bien, pues continuamos con estas entrevistas. Y pues prácticamente nos vamos a despedir después de este corte. Nos va a acompañar la coach, la coach Mayra Sánchez y Germán Cruz. Nos van a venir a platicar y a invitar a este evento que están organizando. Pues vámonos rápidamente a un corte comercial. No se duerman, fíjannos. Todo lo que necesitas saber sobre innovación, emprendimiento empresarial y construcción de marcas en un solo programa. El color de los negocios y la creatividad. Regresamos. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Si fuera... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Suscríbete! ¡Suscríbete! Entonces, el área va a estar siendo sanitizada durante periodos de 45 a una hora. Entonces, vamos a estar itnicizando todo el tiempo. y pues bueno ellos son los que van a prestar este servicio, van a patrocinar el producto, ellos los encuentran en www.d-quad.mx también pues ya tenemos otros patrocinadores lo que nos comentaba hace un ratito el coach caro de la parte de la banda de rock, que es patrocinado directamente por E.ON Records ellos son los que están prestando este servicio pura calidad, por cierto, les va a gustar muchísimo ok, si es de otros patrocinadores, me parece que está también una persona que va a patrocinar un poco también de audio para lo que haga falta y las hamburguesas y Macaleth Grill entonces tenemos, en verdad está súper cubierto como les voy a repetir, cada uno pone su granito de arena entonces estamos ahí en esta parte también, la verdad súper súper completos perfecto o sea, pues no se lo pierdan sábado 18 de septiembre en los ex cinemas de la Margarita así es a partir de las 9 y media de la mañana por allá nos vamos a ver pues ya escucharon bandas de rock hamburguesas yo soy un cusco y débil nada más dijeron hamburguesas perdón somos somos sí, sí, sí Germán entonces pues no se la pierda y oigan pero vámonos a esa parte importantísima que nos comentaba Germán hace rato este la psicología deportiva así es por supuesto mira como tal existe la rama sin embargo pues muchas veces como que se ha relegado no digo ya de hecho la psicología como que en México está un poquito difícil abordarla hay muchos estigmas hay demasiado prejuicio con base en ello pero este en el área deportiva y gracias al equipo de Team Charlie que nos ha abierto también las puertas para pues empezar a trabajar con los chavos en esta parte es una parte que de verdad no se puede hacer de lado intervienen muchísimas cosas hace rato lo comentábamos incluso está desde la situación de cómo va el chico emocionalmente si lleva miedo porque por supuesto es algo que que te invade los nervios al principio del evento dices ching ya me van a pegar entonces toda esta parte aprender a bueno darles las técnicas mejor dicho a los chicos de que puedan empezar a manejar esa parte de que se sientan cómodos de que comprendan que es un deporte y como tal es una competencia también entonces siempre va a haber un perdedor un ganador y no por ello te vas a digamos a menospreciar sin embargo pues es una oportunidad para crecer para ver que me hizo falta en que fallé en que flaqué donde estuvo a lo mejor el error verlo y crecer como deportista y pues también el acompañamiento con los papás es súper importante ahí que también esa parte es la que vamos a empezar a manejar de que los papás también vean que en esta parte se les está acompañando porque pues no es fácil como padre ir a un torneo a un evento deportivo y ver que a tu hijo le están sonando con todo la verdad no es fácil y muchas mamás lo han expresado así como que no le vayan a pegar tan feo y pues es que es imposible porque eso es un deporte como tal de contacto exactamente entonces pues también manejar esa parte también obviamente pues la responsabilidad de que ok es una disciplina y pues como tal se les acompaña a los chicos pero también los papás tienen que hacer su parte porque el coach puede hacer un trabajo fenomenal sin embargo si no está respaldado por los padres de familia pues el chico como bien lo decías hace rato hay chicos que prometen muchísimo y desgraciadamente el que no se les acompañe el que no se les les dé esa oportunidad ese seguimiento por parte de la familia pues a veces hace que le caigan los ánimos abandonan su carrera dejan de hacerlo y pues tarde tarde o temprano te los vuelves a encontrar y dices que feo porque tenía potencial que triste que no haya perseguido el sueño sin embargo pues bueno es la parte que estamos empezando a trabajar con los papás ahorita pues que viene ya este próximo evento el día 18 pues vamos a estar teniendo ahí algunas charlas con los muchachos para que vayan preparados con los que van a competir por el lado de team charly por los otros gimnasios que vayan pudiendo pues platicar un poquito con ellos darles un poco de acompañamiento ahí en cuanto a lo emocional en cuanto a lo anímico para que pues comprendan y vean que es un evento deportivo que si bien es una competencia está muy bien que lo vean así sin embargo pues es una oportunidad como más que todo de mejorar de seguir en el camino de seguir boxeando de seguir luchando y pues salir adelante y como bien lo mencionaba la coach pues también vamos a tener ahí la parte este de espectáculo por así decirlo con este con una banda de rock que realmente eso se planeó por este por esta parte anímica ¿no? de que a lo mejor pasan cierto número de peleas y llega un momento exactamente llega un momento de que dices ay como que como que ya me cansé entonces como que empezamos a ver que podíamos meter y este pues tuvimos ahí la oportunidad de conocer a estos muchachos de Eon Records que este van a presentar a dos de sus agrupaciones que son los que no esperabas y este la otra banda es Replay que tienen ahí conceptos muy padres muy atrayentes y pues a ellos los preparamos para hacer esa participación musical de levantar los ánimos de poner un poco de ambiente y luego si tocan la de Ojo de Tigre exactamente por ahí por ahí si está planeado no está pensado no está pensado no digo porque ahí tenemos la inspiración exactamente y fíjate exacto y es una parte que yo mencionaba incluso este bueno cuando lo planeamos con los muchachos de Eon Records precisamente platicábamos esa parte ¿no? de que la música en estos eventos siempre juega un papel importantísimo incluso ellos comentaban que si iba a haber esta parte de la presentación de que cuando sale un peleador sale con su canción favorita y toda esta parte claro pues por el número de peleas es un poquito difícil es un poquito difícil exactamente sin embargo este pues bueno vamos a hacer lo posible vamos ahí a machetearle a trabajar con ellos para ver de qué manera podemos seguir fusionando esta parte y pues bueno por mi parte una vez más el agradecimiento de la invitación el agradecimiento a todos los patrocinadores que de verdad como bien lo dice la coach Mayra de verdad han hecho un trabajo increíble nos han apoyado muchísimo entonces de verdad gracias gracias también a ustedes por darse el tiempo por venir a compartirnos lo que están haciendo encantados por seguir confiando aquí en el color de los negocios y pues no me queda más más que recordarles que no se pierdan este segundo torneo relámpago de Vox organizado por Jim Team Charlie por obsesión este la escuela deportiva que está ubicada en la Margarita así es por re infierno por The Quad por Ion y por todos los que están involucrados fíjense que bueno que no somos este egolatras en verdad ahorita que estoy recordando me faltan este dos partes bueno importantes aquí en la parte de organización y todo esto este Apple Fresh es patrocinador también directamente yo soy director general de Apple Fresh Vector Digital él es CEO de Vector Digital así es tenemos también otro patrocinador que se llama Moda Salud y Bienestar que por cierto va a estar presente también ahí con unas pequeñas cosas en cuestión a ropa deportiva este suplementación y también hay un stand para los que de repente ya tiene uno hambrita y es hora de comer entonces exactamente vamos a tener todo a la mano van a estar muy cómodos y muy a gusto así es muy bien pues allá nos vemos el sábado 18 de septiembre a partir de las 9.30 de la mañana en los sexcinemas de la Margarita entonces por allá vamos a estar también participando aquí con los amigos de Jim Tim Charlie y de Vector y de Apple y de todo el mundo muy bien amigos pues no me queda más más que agradecerles por seguirnos en las redes sociales por sus likes por compartirnos y pues cuídense mucho sigan usando cubrebocas sanitizante y todo lo que involucre nos vemos el próximo viernes y pasen excelente fin de semana hasta luego el color de los negocios y la creatividad fue presentado por Doña Trigo Selecto alimentos artesanales encuéntranos en nuestras redes sociales hasta la próxima las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad del conductor e invitados sin representar necesariamente la postura o ideología de Grupo OMRADIO OMRADIO en la descripción PASTOR ES пост IF sí nos vedamos